Hola, soy Kirachan y bienvenidos a Kirakira Random Así que, si sois sensibles, mejor no lo miréis, ¿vale? Porque vamos a... La historia se centra en un chico que está muy desmotivado y va a diferentes institutos Y se encuentra a dos chicas en el club de natación Así que vamos a empezar Mañana No es mi momento preferido del día Es en la mañana cuando no estoy suficientemente despierto por hacer algo Sin embargo, hay muchas cosas diferentes que hacer a la vez Tengo que ir a ducharme, tengo que ir a desayunar, tengo que ir a prepararme para el día No soy fan de las mañanas Pero por mucho que me queje, no se puede cambiar ese hecho Sí, pues... Vale Por lo tanto, lo único que se puede hacer es hacerle frente al día Me pregunto si así pasará automa... ¿Puedo hacer lo que pase automáticamente? Poco a poco me rastro fuera de la cama Bueno, por si acaso al momento no lo voy a tocar, no vaya a ser que la cague Porque sé que hay un modo de saltarse directamente todo, así que... No la vamos a liar mejor Brillantes y cálidos rayos de luz chocan entre mis cortinas y entran a mi habitación Es otro hermoso e iluminado día Es también un largo camino hacia mi nueva escuela Así que puedo pasar mucho tiempo en el sol mientras esté aquí Buenos días, mundo No es que crea que las mañanas sean buenas Como es usual, no hay nadie que me responda ¿Por qué estás saludando al mundo? ¿Qué piensas? ¿Que te va a responder la tierra o algo? Hola, mundo ¡Hola, persona! Parece que esta va a ser otra mañana tranquila para mí Si me pongo a pensar, he estado en una escuela diferente cada semestre Prácticamente durante toda la secundaria preparatoria ¿Cómo te puedes enterar de lo que estás haciendo en clase si cambias cada semestre de escuela? Principalmente era debido a que mis padres se movilizaban mucho Pero ahora me siguen enviando a diferentes escuelas con la esperanza de que haya una que provocara una chispa en mí Siempre hablan acerca de que tal vez soy un poco más lento que el resto de la familia No os ha salido un niño tonto O que simplemente no encontré un lugar adecuado para que florezca todavía ¿Por qué pone florezca? No creo que pueda aceptar que su único hijo no sea un prodigio como todos los demás en la familia ¡Oh, madre mía! Tenemos unos padres super pros No los culpo realmente Nuestra familia tiene una larga historia de éxitos Ya sea que lo quiera o no Esperan que continúe con ese legado Yo no entiendo a esas familias que quieren que su hijo haga En plan Tú tienes el deseo frustrado de ser futbolista Y quieres que tu hijo se haga futbolista para cumplir tu sueño frustrado ¿Por qué lo haces? El niño tiene deseos propios No eres tú Si no haberte hecho tu... Futbolista, ¿sabes? Mira hacia atrás al reloj y siento que mi corazón se cae a la punta de mis pies Dormí unos minutos de más Me va a llevar unos 20 minutos ir a pie Date prisa, por favor No podemos empezar llegando tarde ya al instituto Bueno, será mejor que me dé prisa No quiero pensar en la llamada telefónica que recibiría De mis padres enojados si llegase tarde el primer día Exacto, no puedes llegar tarde el primer día Así que aquí estoy de nuevo De pie frente a otra escuela que mis padres han elegido específicamente para mí ¿Por qué no le dejáis al niño escogerlo donde quiera ir? No lo entiendo ¿Qué padres son esos? La misma entrada a los mismos jardines Este lugar es tan aburrido como el resto de escuelas que he visto Ya puedo sentir esa sensación de hundimiento Este no es el lugar que me hará florecer de la forma que mis padres esperan Madre mía, tú también si entras así a un instituto diciendo que es una mierda y que no quieres seguir Pues no creo que vayas muy bien, ¿sabes? No, no debería ser tan cínico aún Exacto Puede que le dé una oportunidad a este lugar Si no le doy una oportunidad entonces nunca sabré qué iría a pasar Por la tanto aquí vamos otra vez Yo sé lo que va a pasar te vas a encontrar dos chicas medio desnudo Bueno, en bañador Paso a paso lentamente comienza todo de nuevo Por un momento mi cuerpo se siente muy pesado Es una lucha para empujarme a mí mismo a pesar de todo esto Todo de nuevo No hay nada que pueda hacer para escapar de este momento sin embargo Lo que sí que quiero es en otra visual novel Ya que esta es realmente cortita Nos llevará como mucho dos horas que serían dos capítulos Porque quiero hacerlos de unos 20 minutos para que no se haga ni muy largo ni muy corto Como no es muy larga quiero buscar una visual novel que tengan voces los propios personajes Tengo una que se llama Otomedo Café El problema es que es de chicos traps Y no creo que al público del canal en general le guste ver a chicos monos que parecen chicas con pene Así que buscaré alguna visual novel también de este estilo Como suelen ser todas chicas o harems o cosas de estas Pero bueno, ya veré a ver que encuentro y a ser posible con voces Porque si no al final me acabo dejando la voz diciendo todo Me tomo unos minutos encontrar mi aula Siempre en una espera tensa antes de entrar en la clase Se podría pensar que después de hacerlo tantas veces sería más fácil Todavía no se sabe quién va a estar esperando por mí al otro lado Efectivamente escucho a mi maestro decir esas mismas palabras que siempre oigo La traducción deja mucho que desear que queréis que os diga Me gustaría presentarles un nuevo estudiante hoy Hizo un gesto hacia mí invitándome a entrar al aula Todos esos ojos se enfocan en mí ¿Qué ojos? La clase está vacía Podíais haber dibujado aunque fueran personas en forma de sombra Para que parecieran un poco más llenas Siempre espero que diga algo al respecto Este es Kaede, estudiante ¿Kaede no es nombre de mujer? Confío en que lo tratarán con respecto Un momento ¿Nombre de mujer? ¿Piscina? ¿Free? Para quien no lo sepa, todos los de Free tienen nombre de mujer aunque sean hombres Respire profundo, todo está bien Yo soy Kaede No me digas, te acaba de presentar el profesor Encantado de conocerlo Espero que todos podemos llevarnos bien Típica presentación Que en verdad en los institutos, por lo menos aquí en España, no se hacen esa clase de presentaciones Si llega uno nuevo, te das tu cuenta antes que los profesores de que haya alguien Los profesores se quedan como pensando ¿Quién es esta persona y qué hacen mi clase? Si es que se han dado cuenta de que hay alguien nuevo Nadie de la clase parece importarle que esté aquí, sin embargo Probablemente todos sean tan aburridos como yo Se siente muy bien Nuestro protagonista es muy raro ¿Te gustaría decirnos algo acerca de ti? Oh, nada real Soso Probablemente esa no era la respuesta que esperaba el maestro Bueno, ¿por qué será que no podemos saberlo? Tenemos un montón de trabajo por hacer, ve a tomar asiento Creo que te pondremos allí Señala un asiento en la fila de atrás Bien, bien, atrás es el mejor sitio Sé que dije que le iba a dar una oportunidad a esto Pero no puedo dejar de tener esa sensación de hundimiento Mientras tomo asiento, siento que un pequeño suspiro se escapa de mis labios De acuerdo, estudiantes, vamos a estudiar No haré comentarios al respecto La primera lección va exactamente como era de esperar, además Sus palabras empiezan a salir una a una Hasta que todo lo que se me queda grabado es un lío incoherente Mi mente apenas puede registrar lo que está diciendo Escuchar a mi maestro como un robot repetir y repetir acerca de cosas que no me importan No es que sea incapaz, es solo que no me importa nada acerca de esto Mis padres piensan que un poco de amor duro es lo que necesito para empezar Dios, amor duro, te he balsado, ¿o qué? Lo que realmente necesito es una gran razón a la cual preocuparme Puedo probar fácilmente con los requisitos mínimos ¿Realmente importa pasar por todo esto? Lo que parece ser el sonido antipre es señalar el fin de la clase Para el final de la misma, la única cosa en la que puedo enfocar mis ojos es en el reloj Viendo las manecillas moverse lentamente Eso es todo por ahora, estudiantes Por favor, repasen el material cada vez que puedan Estos estarán en el examen Justo cuando están a punto de salir, mi maestro se detiene frente a mí Usted apenas prestó atención en toda la... ¿Cómo se ha dado... Tan atento estaba el profesor a nosotros que se ha dado cuenta de que no estábamos prestando atención? Sé que es solo el primer día, pero realmente debería tomárselo en serio ¿Está usted seguro de eso? Sé que es un joven con problemas Cambiando de una escuela a otra apenas aprobando sus materias Casi no presta atención absoluta... Normal, si no prestas atención, ¿cómo vas a probar? Algunos hasta prestando atención suspenden Tus padres me han mantenido bien informados acerca de sus problemas Es bueno saber que ellos se han hecho arreglos aquí también No lo puedo obligar a aprender, pero por favor Usted ahora tiene la oportunidad de superárselo, igual que todos los demás Ser bueno en algo solo puede ser algo bueno, ¿no es así? Supongo que sí No parece muy convencido por mi respuesta Ya mira un momento Tal vez necesite de alguien que le dé un empujón No es mala idea A veces necesitamos de alguien que nos motive De alguien conocido como chicas con poca ropa ¿Por qué no se une a un club? Hay un montón en esta escuela, estoy seguro de que habrá uno que se adapte a ti Tenis, fútbol, baloncesto, béisbol, nata... Oh, olvide el de natación ¿Natación? Espera, ¿qué ocurre con el de natación? Ellos tienen una mala reputación Va, le puedes dar gracias Usted no debe unirse allí ¿Mala reputación? Estoy segura de que encontrará alguno que logrará captar su interés No se lo quito más de su tiempo Es decir, no le quito más de su tiempo Rápidamente sale de Laura Lo que dijo sobre el club de natación Debo admitirlo, me dio curiosidad Pero primero voy a echar un vistazo a otros clubes Vayamos a ver si alguno... Ah, veamos a ver si hay alguno al que me gustaría unirme Punto suspensio Vale, salimos de clases Lo bueno de esta escuela es la ausencia de rumores Me las he arreglado para pasar desapercibido esta vez, es un alivio La gente siempre hablaba a mis espaldas sobre qué clase de persona era Nunca parecían comprender Siempre me comparaban con mis padres Prácticamente todos los del país conocen sus nombres a estas alturas Madre mía, ¿pero quiénes son tus padres? De todos modos, creo que debería echar un vistazo a los clubes ahora Si no encuentro algo que hacer en este aburrido lugar, entonces me volveré loco Puede que sea un buen lugar para hacer amigos nuevos Oh, perfecto ¿Cuál es el punto de eso? Yo sé lo que irá a pasar Maldita sea, no, tengo que dejar de pensar en esas cosas Estoy seguro de que las cosas podrían resultar mejor aquí Como estoy pensando en mí mismo, me tropiezo con algo Ala El impacto es suficiente para hacerme caer A la mierda nos hemos ido Aturdido lentamente, mírame alrededor Estoy demasiado mareado como para levantarme ¿Con qué me he tropezado? Tenemos un hermoso plano de panzús Rayas Veo una cantidad abundante de rayas Si ves tantas rayas, yo creo que en vez de estar así Nos hemos caído directamente contra su falda, ¿sabes? Rayas azules y blancas Apenas mi visión se aclara, me doy cuenta de lo sucedido Una chica de pelo negro con ojos azules color pálido Me devuelve la mirada Su minifalda falla completamente al ocultar sus bragas Es minifalda por algo, ¿no? Espera, esta es la chica que estaba sentada a mi lado en clase Si hubiera gente pintada en nuestra clase nos hubiéramos dado cuenta antes, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Mira por dónde vas, estúpido Lo siento No suena como si realmente lo sintieras Ella furiosamente me regaña Al parecer es inconsciente de lo que estás poniendo No se ha dado cuenta de que se le ven todas las bragas Creo que sería una buena idea hacerle saber Disculpa No estás disculpado Tienes que ser más considerado con los demás cuando estás caminando No está escuchándome Tengo que intentarlo de nuevo Es que no... Esto es relevante Eso no es lo que quería decir Ella intenta expresar toda su ira en mí en lugar de notar su problema Pero no puedo dejarla así Señálala, dile algo Escúchame, tienes un problema Claro que lo tengo Tú tropezaste conmigo El problema aquí eres tú No me refiero a eso ¿Qué quieres decir que no es así? ¿Por qué me miras como...? Sus ojos lentamente miran hacia abajo y ven cuál es realmente el problema Se ha dado cuenta Tras tres horas Una erupción de color rojo se extiende por todo su rostro Ella inmediatamente desliza sus manos entre los muslos Tirando su falda hacia abajo tratando de ocultar sus rayas Eso realmente no ayuda en nada Viste todo, ¿no es así? Sí Sí Oh no, ¿por qué dije eso? Aquella palabra me hace... Eh... Para hacerle... ¡Ah! Aquella palabra parece haberla golpeado como un mazo ¿Cómo puedes acabar admitiéndolo tan descaradamente? Fue un accidente No me refiero al ver tus bragas Claro que solo la estoy haciendo enojar más Se levanta y empieza a correr hacia el final del pasillo Será mejor que no le digas a nadie lo que pasó Porque lo sabré Me quedo aquí por un momento Tratando de entender lo que acaba de pasar Dale, estamos sentados en mitad del pasillo en plan de ¿Pero qué acaba de pasar? Entonces recuerdo que estoy tumbado en el suelo Y rápidamente me pongo de pie Qué extraño encuentro Desde luego Espera, ella se sienta a mi lado en clase La siguiente clase va a ser algo incómoda Más puntitos Así mis clases duraron el resto de la tarde La única cosa que podría estar haciendo es esperar a que sonara el timbre Es cuestión de tiempo No hay rastro de la chica con la que tropecé Bien estudiantes, unas palabras antes de irnos Asegúrense de revisar el material del día de hoy Estos darán sus exámenes del semestre Por lo que no se olviden de ello Poco después de que terminara de hablar, sona el timbre Es finalmente la hora de dejar este lugar Otro largo, sin sentido y aburrido día Sin embargo, todavía hay algunos clubes que han echado un vistazo Cuando estoy a punto de salir, se dirige a mí de nuevo Caede Solo quiero hablar con usted de nuevo Sí, señor ¿Cómo fue su primer día? Bastante bien a lo que esperaba que fuera ¿Y cómo esperaba que fuera? ¿Realmente quiere saber? Mi respuesta le hace fruncir el ceño Ya veo Regresa de nuevo hacia su escritorio a recoger sus cosas Y bien, le echo un vistazo a los clubs Solo algunos No realmente Ninguno realmente me ha llamado mucho la atención Seguiré buscando Pero no sé si vaya a encontrar uno que me guste Se reajusta las lentes con torpeza Las lentes, las gafas Bueno Bueno, siga buscando Estoy segura de que encontrará uno donde pasar el tiempo Otra cosa Incluso si no le gusta a ninguno de ellos Por favor, entre a uno, ¿de acuerdo? ¿Por qué me estás obligando a entrar a un club? Por su tono me parece que me está exigiendo de más Usted realmente lo necesita ¿Qué pasa con el club de natación? Él niega con la cabeza No será digno de su tiempo ¿Por qué no? Se lo he dicho antes Tiene una mala reputación Se encoge de hombros Bueno, creo que ha dicho Bueno, si usted lo dice Pero no sé si va a ser el club que más le convenga A pesar de todo Tengo muchas ganas de saber sobre el club de natación ¿Dónde puedo encontrar la piscina de la escuela? Deja escapar un suspiro derrotado Y cansado Al final del pasillo está el aula Cierra la... No, gire Es que esa G parece una C Gira la derecha nuevamente a la derecha y luego a la izquierda Espero que encuentre lo que está buscando allí Empaca sus cosas y sale del aula Hasta mañana entonces, Caede Espero haber sido capaz de ayudarle Yo sé que él tiene buenas intenciones Pero no me gusta la forma en la que habla sobre ese club de natación ¿Es correcto para un maestro comentar sobre esas cosas de esa manera? Voy a mirar Estamos llegando a los 20 minutos Así que creo que vamos a llegar a la piscina Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Todo lo que hace es que quiera saber más acerca de ese club ¿Cuál es la verdad detrás de este club de natación? Creo que es algo que puedo investigar en este momento Vale, y con estos puntitos suspensivos Lo vamos a dejar aquí O no, ¿sabes? Porque no me ha dejado... Déjame guardar, por favor Pues nada, vamos a guardar Espero que os esté gustando este aviso al novel Si conocéis alguna así interesante en castellano Que por favor no tengan muchas escenas de sexo explícito Por favor, porque si no voy a tener que censurar más de lo que grabo Eh... nada Espero que os esté gustando Muchas gracias por ver Y nos vemos en otro vídeo Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós